Se tendría que haber celebrado en marzo del 2020, pero la llegada de un virus altamente contagioso lo impidió. La pandemia que provocó hizo que tampoco pudiera celebrarse en septiembre de ese mismo año, pero el COVID-19 ahora no ha podido detener un encuentro que muchas y muchos profesionales de la salud esperaban. El XX Congreso Nacional de Matronas que ha acogido la ciudad de Alicante. Un encuentro humano porque después de tanto tiempo haber estado con todo lo que hemos tenido que pasar por el tema de la pandemia, pues además de ciencia y evidencia, pues que nos llevemos también un poco de convivencia, o sea que eso es importante. Hay gente que hace tiempo y años que no lo hemos visto, entonces es un encuentro no sólo científico sino también humano. No sabíamos si se iba a poder hacer o no hasta el último momento a ver cuáles sean las medidas restrictivas y la verdad es que ha sido largo, pero bueno ya estamos inmersos en el Congreso y creo que se empieza a desarrollar con bastante normalidad. Esperamos que la gente se vaya contenta, que la organización haya sido de su agrado y que se lleven ideas para seguir trabajando con mejor calidad con nuestras mujeres. Bajo el lema Mujer, tu salud es lo nuestro, más de 200 enfermeras, enfermeros y matronas y matrones, se congregaron en un espacio en el que el reencuentro y el intercambio de conocimientos fueron deseos hechos realidad. La ciencia avanza y tenemos que estar actualizadas, no puede ser que nos quedamos en lo que estudiamos hace 5, 10, 15, 20, 30 años. Es absolutamente necesario que todas las matronas y todos los profesionales en general estén actualizados. Sí que es muy importante que haya este tipo de talleres, de actualizaciones y de, bueno, sin ser un congreso como este, organizado de esta manera tan fabulosa, pues genial. Ya había ganas después del COVID volver a juntarnos todos, volver a actualizarnos, ver otras cosas, que es verdad que el COVID nos ha privado de esa libertad. Matronas que acabamos de terminar, este tipo de congresos nos vienen muy bien para nuestra propia formación y siempre mirando en el bien común de la persona gestante y de la mujer. He venido porque considero que es un acontecimiento importante para el avance de la profesión, porque expongo un póster científico, participo también en el congreso y me parecen muy interesantes varios de los temas que vamos a tratar. Que me aporten más conocimientos pero que estén basados en la evidencia. O sea, lo último que hay es sobre, pues, dolor perinatal, que van a tratar, yo qué sé, el taller de estructura. A mí lo que me gusta de los congresos es el intercambio que haces con las compañeras, pues con otras matronas, pues yo trabajo de esta manera, pues yo trabajo de la otra. Las preguntas que se plantean a los congresos, a los ponentes, a las ponentes. Tres días en los que las y los asistentes tuvieron la oportunidad de formarse y aprender nuevos aspectos de la profesión que avanzan con el tiempo y las nuevas tecnologías e investigaciones. Nuestra formación es muy transversal y engloba todo el ciclo vital de la mujer. Por lo tanto, creo que todos estos temas se tocan y evidentemente vamos a intentar que en todas las mesas hayan foros de debate y de trabajo corporativo porque dado que es una oportunidad de oro, que se celebre un congreso nacional en la ciudad de Alicante y que podamos reunirnos después de tanto tiempo. En el programa, teoría, práctica y puesta en común. Tres talleres, uno de suelo pélvico, otro de emergencias obstétricas y otro de suturas de desgarros. Hemos intentado que las matronas tomasen conciencia de dónde está el suelo pélvico, de la diferencia que existe a nivel corporal, cómo se interrelaciona con otros músculos, como por ejemplo el diafragma, con el psoas, cómo toda esa musculatura está en interconexión y disfunciones a nivel de no solamente del suelo pélvico sino de otras estructuras musculares pueden afectar a la estática normal del suelo pélvico. La base que es el ejercicio de queje, el básico que es el que toda la vida hemos enseñado, que es el que tiene realmente evidencia en el trabajo de suelo pélvico, uso con cinchas, con pelotas, con dispositivos de expiración frenada que se llaman winner flow y con el tronco de eutonía. Entonces es una forma diferente de trabajar para conseguir que el suelo pélvico de la mujer esté en las mejores condiciones para toda su vida. Los matrones hombres, de profesión hombres, jamás vamos a sentir lo que una mujer siente tanto en el parto como en su salud reproductiva. Pero bueno, en ello estamos, por lo menos nos podemos intentar poner en el papel de la mujer. Este taller sobre todo me interesaba porque lo puedo aplicar mucho en el centro de salud con todas las mujeres. Hemos tratado las distocias de hombros y las hemorragias postparto, que son dos emergencias que pueden ocurrir en el momento del parto. Están preguntando mucho, están diciendo cómo se actúan sus hospitales, ver los diferentes protocolos que hay en cada hospital y está muy bien para ver diferentes opiniones, diferentes formas de trabajar y enriquecernos al final. Lo que más me ha llamado la atención del taller ha sido el de hemorragias de momento porque he visto cómo nosotros menospreciamos la cantidad de sangrado que hay en una mujer que acaba de dar a luz y que es una situación súper emergente que en realidad tenemos que corregir de forma inmediata. Muchas veces hacemos cursos que son como más teóricos y no podemos verlo como en realidad es y con estas docentes están poniendo todo como mucho más práctico y más visual para que nosotros en el momento en el que tengamos que corregir algo o que vernos en esa situación sepamos responder un poquito más rápido. Todo lo que sean prácticas es necesario el volver a hacer todo el proceso, ¿no? ¿Cuál es el paso uno, paso dos para tenerlo claro? Y si lo vamos haciendo y practicando en estos cursos, pues al final lo integramos mejor y vamos a ser más rápidas, que aquí la actuación, la velocidad es importante para poder que un bebé salga pronto y bien o que una mamá no se desangre. Ha habido una parte teórica y con exposición de películas y de reflexiones sobre el tipo de sutura en el periné de la mujer después del parto y ahora estamos haciendo unas sesiones prácticas, están ejecutando tipos de anudados y tipos de las suturas de las que hemos estado hablando. Es verdad que en la práctica a veces vamos cogiendo vicios que ahora es una forma de actualizarme, volver a reaprender que también está muy bien. El resto del Congreso va a versar en torno a todas las competencias que tenemos las matronas, tanto en el campo de la atención primaria, el duelo perinatal, cómo está la situación de las casas de partos en España, va a haber una mesa de ético-legal para hablar de consentimiento informado y las decisiones que tienen que tomar las mujeres consensuadas, también va a haber una mesa de debate sobre bien interés de alquiler. La conferencia inaugural va a versar sobre prehistoria y la de clausura sobre la aportación que tuvo en la matronería Florence Dittingel. Mesas de debates y conferencias con el objetivo de mejorar la atención, siempre basadas en la mejor evidencia disponible. Vamos a hablar de vacunas en embarazadas, cómo es una oportunidad para la inmunización materna, tanto para la madre como para su hijo, ese paso de anticuerpos y esa capacidad de protegerlas. Yo voy a hablar de la consulta preconcepcional, que es la consulta que se realiza a las parejas antes de quedarse embarazada la mujer. Se considera que es la consulta más importante de todo un embarazo, porque se le hace a la mujer antes de quedarse embarazada y también viene a la pareja con la idea de ver si hay algún problema que luego pueda perjudicar al embarazo. Simplemente quiero trasladar que el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y en mi nombre como vicepresidenta y como matrona, vamos a estar siempre unidas y allá donde haya que defender al colectivo profesional de matronas, estará Alcio Cova y estará Maribel Castillo López. El Congreso trató otros temas, como uno en concreto que hasta ahora no había tenido lugar, los efectos que deja una pandemia como la del COVID-19. La pandemia ha cambiado mucho, nos ha cambiado a todos y ha cambiado mucho la forma que teníamos de trabajar en las unidades de parto, en las consultas de atención primaria. Las matronas necesitamos volver a recuperar esos espacios de intimidad, de confianza, de recuperar esa confianza que tienen las mujeres y las parejas en el empoderamiento de su propio parto, dado que esta situación de estrés y nervios perjudica seriamente el parto, que al final tiene que ser algo fisiológico y normal y feliz en la vida de una pareja y no algo vivido con estrés. Creo que las matronas normalizamos esta situación y es importante que nos juntemos para poder hablar de todos estos temas. Bueno, pues sufrimos muchísimas restricciones, sobre todo al principio, pero las matronas unidas, tanto desde el SECOBA como desde la asociación como de todos los lugares, nos unimos y conseguimos que esos protocolos que nos parecían un poco, a ver, no sé la palabra exacta que sería, pero sí que eran un añadido al sufrimiento que ya tenían las embarazadas, ya de por sí, por el tema de la pandemia, pero además añadido que no podían tener acompañantes, que estaban solas, en fin, todas estas cosas que todos bien sabemos. Hubo también un lugar muy importante para la ciencia y la investigación enfermera, no solo por los trabajos que se presentaron a concurso, sino también por el conocimiento nuevo que se divulgó en el evento. Es importante todas las facetas, no solo la asistencial y el cuidado, como hemos comentado antes, sino también toda esa otra faceta de investigación y docencia para llegar a todos los nichos de población y a todas las necesidades que se puedan encontrar siempre en la habilidad científica. Muchas veces pensamos que la enfermería es solamente la parte asistencial, pero la enfermería engloba mucho más, engloba también la parte de investigadora, que yo espero y me parece que cada vez avanzamos más y deberíamos seguir dándole impulso de esta manera. En este XX Congreso Nacional de Matronas, el SECOBA tuvo una participación activa y de gran interés para contribuir al crecimiento de la especialidad de obstetricia y ginecología. Yo me siento muy orgullosa de, además de ser la vicepresidenta del Consejo de Enfermidad de la Comunidad Valenciana, ser matrona y poder representar este grupo de colegas mías matronas. Tres días, cuyo resumen es muy sencillo, pero con una gran consecución, la mejora del cuidado de la mujer.